hola cómo están mucho gusto segundo años medios y una nueva forma de llegar a sus hogares para aquellos alumnos que no me conocen bueno mi nombre es Ismael Morales soy el profesor nuevo del colegio Numancia ya junto a la profesora Clara Veas somos los encargados de llevar la biología hasta sus hogares tuve la oportunidad de hacerle clases al segundo medio B en dos oportunidades y luego de ello digamos esto se ha interrumpido por las situaciones que ocurrieron al principio del año cierto y bueno para qué decir lo que está pasando ahora chicos una nueva forma de llegar a sus hogares a través digamos de vídeo ahora una nueva forma de llegar con el aprendizaje hasta ustedes una preocupación por el colegio Numancia de hacerlo de buscar estrategias para poder fortalecer y poder ayudar con este aprendizaje y comentarles que este es el cuarto material que enviamos junto a la profesora Clara Veas de ahora en adelante el material va a consistir en tres formatos por así decirlo pero hay dos cosas importantes a ver primero que todo estamos en el material número 4 de aprendizaje a ustedes se les va a enviar ppt cierto presentación en powerpoint y a la semana siguiente se les va a enviar una guía de actividades ya entonces vamos a hablar de dos tipos de materiales vamos a hablar de un material de aprendizaje que es este cierto esta presentación más este vídeo que es un vídeo explicativo de la presentación este corresponde al material de aprendizaje ya de la semana siguiente se envía la guía de trabajo entonces vamos a trabajar con esta modalidad vamos estamos probando estamos viendo de qué manera esto resulta obviamente tenemos la esperanza de que sea de la mejor manera y en eso digamos el colegio está muy preocupado ya de tratar de buscar estrategias para que el aprendizaje finalmente como les decía al principio llegue a sus hogares entonces voy ahora a explicarles esta presentación que preparamos con la profesora Clara Veas y les voy a compartir mi pantalla ahí les estoy compartiendo mi pantalla cierto y vamos con esta preparación que prepara con esta presentación que preparamos con ustedes como les decía está en la actividad número 4 ok de la unidad coordinación y regulación que tiene relación con el sistema nervioso ya los profesores Clara Veas e Ismael Morales y segundo año medio tanto A como B como les decía y son parte de las instrucciones este material de aprendizaje sirve para desarrollar la guía de trabajo que será enviada posteriormente la actividad número 4 ya entonces hasta hasta estos momentos ustedes debiesen tener tres guías de trabajo en lo referente a biología ok posterior a este a esta entrega de este material cierto se les va a enviar la guía número 4 idealmente tenerlas archivadas idealmente tenerlas desarrolladas también en su cuaderno ya es importante porque esto de alguna manera también nos ordena y cuando retomemos las clases en algún momento las clases presenciales cierto este material nos va a servir va a ser útil lo podemos revisar entonces desde ya le digo que usted debe tener su material en el formato que usted prefiera y de acuerdo digamos a lo que usted disponga en su casa si usted desea tenerlo impreso imprímalo si usted desea tenerlo en una carpeta digital las cuatro guías téngalas en una carpeta digital si usted desea por ejemplo imprimir las preguntas y desarrollar el resto en su cuaderno hágalo no hay ningún problema la idea es que usted tenga las cuatro guías de trabajo ya este material me refiero a esta presentación no tiene que ser devuelta al docente ustedes solamente van a enviar a los correos electrónicos de los profesores solamente los trabajos desarrollados en core ya hasta el momento hasta recibir una nueva instrucción recuerde como le decía archivar todo el material enviado por sus profesores en una carpeta digital o física o en su cuaderno también lo puede hacer de puño y letra y al final de esta presentación hay una auto evaluación que ustedes deben completar se va a juntar el link en la presentación de donde va a estar el video ya para que usted después vaya al video directamente vamos a iniciar lo que refiere a hoy con respecto al sistema nervioso nosotros ya hemos visto las estructuras del sistema nervioso hemos visto los componentes generales del sistema nervioso me refiero al encéfalo propiamente tal ya debemos analizar ahora la neurona ok entonces la actividad inicial básicamente vamos a comenzar a analizar ya propiamente tal esta célula si usted analiza esta animación se puede dar cuenta de que ahí hay ciertas estructuras ¿cierto? las cuales están de alguna manera participando en un proceso y bueno yo tengo tres preguntas que hacerle a usted primera pregunta que observas en la animación ¿reconoces alguna estructura? ¿qué función cumple? le voy a dar dos segundos para que usted analice estas tres preguntas y las responda ¿qué observan? ¿reconocen alguna estructura? ¿y qué función cumple? para responder a estas interrogantes ¿cierto? lo que estamos viendo acá son neuronas tejido nervioso ¿reconocen alguna estructura? bueno acá se puede reconocer el soma que es el cuerpo de esta neurona ¿cierto? también se pueden reconocer las dendritas son estas prolongaciones que provienen digamos del soma neuronal del citoplasma y también se ve el axón que es este cordón ¿cierto? por el cual la neurona transmite un impulso hacia otra neurona ¿y qué función cumple? bueno la transmisión del impulso nervioso el objetivo de la de la presente presentación ¿cierto? es conocer el cómo el sistema nervioso coordina las acciones del organismo para adaptarse a estímulos del ambiente por medio de señales transmitidas por neuronas a lo largo del cuerpo los temas que vamos a ver hoy van a ser el impulso nervioso ¿cierto? y la transmisión del impulso nervioso entre neuronas comencemos el impulso nervioso ¿qué participa? ¿qué estructura? las neuronas ¿cierto? si yo analizo bueno acá tengo el soma neuronal este es el cuerpo de la neurona y estas vendrían siendo las dendritas esta prolongación más grande se llama axón y acá al final tengo los botones sinápticos ya en la guía número 3 esto ya se había trabajado se había enviado ¿cierto? para que ustedes lo trabajaran entonces tenemos el soma las dendritas y el axón y aquí al final el botón sináptico uno de los botones sinápticos si yo amplio ¿cierto? esa imagen me voy a dar cuenta que el axón básicamente ahí está tiene una parte interna ¿cierto? y también tiene una parte externa que es esto de acá y esto de acá ¿ya? vamos a analizar qué ocurre aquí vamos a analizar qué ocurre con el impulso nervioso cómo se produce cómo se genera ¿ya? cómo esta célula es capaz de transmitirle a otra célula ¿cierto? esta información pero ¿qué es lo que le transmite? finalmente eso es lo que nos importa el impulso nervioso se debe a un movimiento de iones a través de la membrana de la neurona vamos a ver que aquí ¿cierto? hay este impulso que nosotros hemos de alguna manera escuchado ¿cierto? lo hemos visto en otros años ¿cierto? corresponde a un movimiento de iones que se produce a lo largo del axón entonces ¿cómo se produce este movimiento de iones a través digamos de esta axón de la neurona? bueno ahí tengo el axón de la neurona ¿ya? ahí tengo el axón ¿cierto? hacia acá tengo el cuerpo de la neurona y hacia el lado derecho tengo el botón sináptico el axón está compuesto por membrana plasmática ¿ya? por membrana plasmática en ambos lados ahí está la membrana plasmática con fosfolipidos ¿cierto? y con proteínas entonces ¿qué es lo que ocurre acá? veamos en la parte externa del axón ¿ya? en la parte externa del axón recordemos que este es un como un camino ¿cierto? que hay acá hay iones hay iones en este caso iones sodio adentro también tenemos iones por ejemplo como el potasio afuera también tenemos calcio mira, cloro ¿cierto? y acá adentro también tenemos tenemos ciertas proteínas ¿cierto? acá tenemos proteínas en este caso perdón proteínas con carga negativa entonces ¿qué elementos tenemos en esta axón neuronal? bueno tenemos la membrana plasmática ¿cierto? con fosfolípidos y proteínas y tenemos iones y tenemos iones por ejemplo el ión sodio afuera ¿cierto? tenemos el ión potasio adentro tenemos un voltaje negativo al interior de la neurona que ya lo vamos a ver este voltaje negativo se le otorga en estas proteínas ¿ya? son proteínas con carga negativa ¿ok? entonces tenemos los fosfolípidos ¿cierto? tenemos las proteínas tenemos iones sodio afuera tenemos ión potasio adentro ¿cierto? tenemos proteínas con carga negativa en el medio interno de la neurona dentro del axón y tenemos otros iones como por ejemplo el calcio ¿cierto? y también el cloro básicamente esos son los iones principales de este proceso nosotros nos vamos a centrar en estos dos en el sodio y en el potasio y vamos a ver qué es lo que ocurre con ellos y tenemos iones también potasio pueden haber la parte externa y iones sodio también adentro pero vamos viendo qué es lo que ocurre ¿cómo ocurre? y qué es lo que es el potencial de acción bueno nuevamente acá tenemos el axón de la neurona ¿cierto? compuesto por los iones que ya les decía ¿cierto? compuesto por las proteínas ¿cierto? y compuesto también por estos fosfolipios esta bicapa lipídica ahí tenemos ¿qué es el potencial de acción? el potencial de acción va a ser cuando estos iones se mueven hacia adentro y cuando hay iones que de adentro se mueven hacia afuera eso va a ser el potencial de acción y así se comunican las neuronas ¿y cómo ocurre? bueno vamos a denominarle a un proceso se le va a denominar se le va a denominar como despolarización ¿y qué va a ocurrir en la despolarización? en la despolarización lo que va a ocurrir va a ser que los iones sodio están en la parte externa ¿cierto? este canal se abre el canal de sodio esta proteína ¿cierto? se abre y este sodio ¿qué ocurre? acá tenemos los iones potasio adentro ¿cierto? así la neurona se encuentra en reposo ¿qué ocurre? luego vamos a hablar de la bomba sodio-potasio ¿qué ocurre? el sodio ingresa ingresa a la neurona y vuelve el medio interno positivo ¿ya? a ese proceso nosotros le denominamos le denominamos como despolarización cuando el sodio ingresa a la neurona ingresa ¿cierto? volviendo el medio interno positivo porque recordemos que este medio interno está negativo ¿cierto? producto de que hay unas proteínas acá con carga negativa ¿cierto? este medio interno es más negativo que el medio externo entonces estos iones al ser cationes ingresan y vuelven este medio interno positivo a este proceso nosotros le denominamos despolarización cuando ingresa el sodio al medio interno cuando ingresa acá este sodio ¿cierto? a esto le denominamos nosotros despolarización acá nosotros nosotros tenemos iones potasio que cuando el sodio ingresa ¿cierto? estos iones potasio van a salir a través de esta proteína estos iones que están acá van a salir y a ese proceso nosotros le vamos a llamar repolarización entonces básicamente ¿qué es lo que es el potencial de acción? el potencial de acción es un proceso ¿cierto? es un proceso en el cual ingresa sodio del medio interno vamos a hacerlo con gráfica ¿cierto? entonces acá tengo la acción de la neurona ¿cierto? yo dibujo una neurona ¿cierto? básicamente tiene el citoplasma y estamos hablando de esta región del axón ¿cierto? y aquí tiene los botones los botones sinápticos ahí están y las tendritas están aquí ¿cierto? básicamente esas son las tres partes y acá por supuesto que tengo el núcleo ahí tengo las tres partes de una neurona nosotros estamos aquí situados en el axón ¿qué ocurre en el axón? se produce un movimiento de cargas eso es el impulso nervioso cuando entra y salen iones entran y salen entran y salen entran y salen ¿cómo se le llama esa entrada y salida? solamente a una entrada y a una salida potencial de acción entonces el potencial de acción ¿cuántas partes tiene? tiene dos etapas la despolarización y la repolarización ¿en qué consiste la despolarización? cuando este canal que es una proteína se abre el sodio que está fuera de la neurona entra vuelve el medio interno positivo porque estaba negativo ¿cierto? menos 70 milivolt habían acá estaba negativo entonces a este proceso llamado despolarización ¿cierto? es cuando entran estos iones sodio al medio interno neuronal volviendo lo positivo este medio interno por consiguiente se activan estos iones que están acá que son los iones potasio ¿cierto? cationes también cargas positivas que están en el medio interno ¿cierto? pero como ocurre una despolarización ahora ocurre una repolarización ¿y qué ocurre con estos iones? estos iones lo que hacen ahora es salir salen de la neurona ¿cierto? entonces estas dos etapas la etapa de despolarización y repolarización es lo que conocemos como potencial de acción y este potencial de acción sumado a otro y a otro y a otro y a otro es el impulso nervioso básicamente eso es ¿ok? ahora ¿quién de todas las estructuras que están acá restablece estos iones es decir vuelve a ingresar este potasio que quedó afuera lo ingresa y el sodio que estaba dentro lo saca para que después vuelva a ocurrir otro potencial de acción esta otra proteína que está acá que se llama bomba sodio potasio entonces ¿en qué consiste el potencial de acción? el potencial de acción consiste en la entrada de sodio al medio interno neuronal volviendo positivo este medio interno y en la salida del ión potasio ¿cierto? a través de un canal de potasio hacia el medio externo ¿cómo se le llama al primer proceso? despolarización ¿y cómo se le llama al segundo proceso? repolarización nosotros lo llevamos a una gráfica acá podemos ver que el medio interno está negativo ¿cierto? podemos ver que el medio interno está en menos 70 milivolts ¿cierto? hay que el medio interno ¿qué pasa cuando ingresa el sodio? cuando ingresa el sodio el medio interno se vuelve positivo ¿cierto? entonces esta primera etapa esto vendría siendo un potencial de acción completamente esto es un potencial de acción completo ¿cierto? entonces tengo una etapa que es la despolarización cuando entra el sodio tengo una etapa que se llama repolarización que es cuando sale el potasio al medio externo el medio interno vuelve a quedar negativo ¿cierto? y en este periodo en el periodo refractario ¿cierto? la bomba sodio potasio es cuando actúa actúa ¿cierto? enviando nuevamente el sodio afuera ¿cierto? e ingresando el potasio al medio interno entonces aquí corresponde la despolarización la despolarización entonces va a corresponder va a corresponder básicamente a la entrada de sodio ¿cierto? al medio interno celular se abren los canales de sodio ¿ya? por supuesto que los de potasio están cerrados y la segunda etapa ¿cómo se denomina? la segunda etapa se denomina repolarización y es cuando el potasio sale del medio interno y el medio interno vuelve a quedar negativo ¿ya? y el periodo refractario en el periodo refractario ¿cierto? hay una bomba que es la bomba sodio-potasio que habíamos visto en la diapositiva anterior ¿cierto? es la que nuevamente actúa devolviendo ¿cierto? estos guiones a su estado original ingresando el potasio que había salido en la repolarización e ingresando también perdón y sacando del medio interno al sodio que había quedado dentro en la depolarización entonces voy a volver atrás para normalmente explicar digamos este proceso y que consiste si nosotros lo analizamos nuevamente nos vamos a dar cuenta que tengo tengo la neurona ¿cierto? ahí está tengo una neurona ahí la tengo ¿cierto? y con su soma su cuerpo neuronal núcleo y aquí tengo el axón ya que es la prolongación más grande que den una neurona si yo amplio esto acá porque el impulso nervioso recorre la membrana se viene por toda la membrana ¿y qué es lo que ocurre? aquí lo que ocurre es que se produce la entrada y salida de iones y eso es el impulso nervioso ¿ok? pero la entrada de sodio ¿cierto? y la salida de potasio es decir la despolarización y la repolarización eso se llama potencial de acción varios potenciales de acción forman el impulso nervioso y amplio la acción ¿cierto? me voy a encontrar con que esto es lo que ocurre adentro ¿cierto? una entrada y salida de iones estamos repasando entonces ahí tenemos la membrana tenemos las proteínas ¿cierto? y aquí comienza el proceso los iones sodio ahí están ¿cierto? aquí están los iones potasio el medio interno es negativo así está el estado de reposo negativo los iones no se mueven ¿por qué es negativo? porque hay unas proteínas en el medio interno que tienen este medio interno negativo ahí están proteínas con carga negativa hay otros iones también si los hay por ejemplo ¿cuál es? el calcio y el cloro que los vamos a ver más adelante ¿cierto? porque aquí los importantes son el sodio y el potasio ¿ya? obviamente puede haber sodio adentro también y potasio pero están siempre mayoritariamente afuera el sodio en estado de reposo y el sodio y el potasio adentro ¿qué ocurre entonces? el potencial de acción ¿qué es? es cuando el sodio ¿cierto? que ahí está de color rojo ingresa ¿cierto? ese proceso se llama despolarización el medio interno que le ocurre se vuelve positivo porque estaba negativo ¿qué ocurre? consecutivamente con el potasio en este caso sale ¿cierto? sale y eso se le llama repolarización a todo este proceso ¿cómo le denominamos? potencial de acción si lo llevamos a una gráfica entonces la despolarización es cuando el medio interno pasa de negativo a positivo ¿cierto? por la entrada de sodio y la salida de potasio se llama repolarización y eso es básicamente el potencial de acción es una imagen que está en el texto estudio ¿cierto? donde aparece en detalle digamos una explicación de lo que es la despolarización y la repolarización que es lo que yo ya les acabo de comentar que es la entrada de sodio ¿cierto? al medio interno esto lo llamamos despolarización y a la salida de potasio le llamamos repolarización entonces si nosotros seguimos analizando otra imagen ¿cierto? aquí tenemos iones esta es una imagen del texto de estudio entonces acá tenemos los iones y se fijan y todas estas estructuras son las proteínas mira aquí tenemos las de color verde que son las proteínas que con carga negativa ¿cierto? y aquí tenemos el ión sodio fíjate aquí está el ión sodio ¿cierto? aquí tenemos el ión sodio y tenemos también el ión potasio acá está el ión potasio ¿cierto? básicamente esa imagen es una imagen del texto estudio de ustedes ¿cierto? yo no la consideré en la explicación porque preferí mejor el modelo que yo le hice pero lo dejo ahí también ese modelo para que ustedes lo puedan ver en el texto entonces tenemos dos procesos ¿cierto? el proceso de entrada de sodio y salida de potasio entonces ¿qué va ocurriendo? entre sodio sale potasio entre sodio sale potasio entre sodio sale potasio este movimiento ¿cierto? estos potenciales de acción van uno tras otro y esto va generando el impulso nervioso pero afortunadamente la neurona ¿cierto? ahí tenemos una neurona y tiene presencia que la imagen número dos vamos a apreciar esto de estas estructuras que son vainas de mielina la vaina de mielina son células ya son células de Chuan que están de alguna manera adheridas al axón ¿cierto? entonces esto es sumamente importante porque cuando ingresa el sodio ¿cierto? ¿cierto? y produce la despolarización el potasio no tiene por dónde salir y el potasio sale sale por otro segmento ¿cierto? sale por otro segmento entonces esto produce que el potencial de acción sea saltatorio al haber vaina de mielina si no están estas vainas de mielina los potenciales de acción van a ser uno tras otro entra sodio sale potasio entra sodio sale potasio entra sodio sale potasio en cambio al estar estas células de Chuan ¿cierto? en este lugar con vaina de mielina que es un lípido ingresa sodio sale potasio por acá ingresa sodio sale potasio entonces se habla de un potencial de acción saltatorio ¿y esto? ¿qué característica le da al haber digamos esta vaina de mielina y estas células de Chuan este impulso nervioso es más rápido entonces la pregunta y el dato PSU ex PSU perdón prueba de transición es que al haber células de Chuan o vainas de mielina ¿cierto? ¿cómo es el impulso nervioso? es más rápido es más rápido porque es saltatorio esto es igual esto es igual que por ejemplo aquí ingresáramos una sustancia que no tiene por dónde salir y sale por este lugar que está acá y nuevamente se mete por ahí ¿cierto? y esto no tiene por dónde salir y sale por acá entonces eso hace que el impulso nervioso sea saltatorio ¿son importantes entonces las vainas de mielina las células de Chuan? por supuesto porque de esta manera el impulso nervioso es más rápido es bueno tener células de Chuan por supuesto así es entonces para hacer el cierre de la clase vamos a hablar ahora del potencial de reposo ¿el potencial de reposo qué es? básicamente cuando el sodio está afuera y el potasio está adentro cuando no se están moviendo los iones de adentro hacia afuera es decir cuando no hay potencial de acción hablamos de potencial de reposo ¿ya? no hay movimiento de cargas ¿cierto? ¿y cuál va a ser el potencial de acción? el que ya vimos el que tiene dos etapas que es la entrada de sodio ¿cierto? llamada despolarización que cuando los canales de sodio se abren entra el sodio y después adyacente digamos a ese proceso ocurre la salida de potasio es decir hay movimiento de cargas ¿ya? algo importante a esta neurona ¿cierto? le vamos a denominar neurona presináptica y cuando tengamos una neurona con la cual se está comunicando a esa neurona le vamos a llamar neurona postsináptica ¿cierto? y a este espacio que tenemos aquí le vamos a denominar como hendidura sináptica ¿ya? son tres conceptos importantes que usted tiene que manejar neurona presináptica y neurona postsináptica y el espacio va a ser la hendidura ¿por qué es importante? porque vamos a darnos cuenta ahora lo vamos a analizar más adelante de que si aquí se produce el impulso nervioso entrada y salida de sodio y potasio ¿cierto? potencial de acción otro otro entra sodio sale potasio ¿qué ocurre acá? bueno acá pueden ocurrir dos fenómenos si estas neuronas están más juntas va a ocurrir el mismo proceso estos iones van a seguir moviéndose y de esta misma manera digamos va a ocurrir esto para acá pero cuando la neurona está un poco más separada es decir cuando la hendidura sináptica es mayor aquí se van a liberar una sustancia llamada neurotransmisores que van a llegar a este lugar a unos receptores que hay acá ¿cierto? y en este lugar esta neurona va a continuar con el proceso inicial es decir con la entrada de sodio y la salida de potasio es decir con los potenciales de acción vuelvo a repetir a esta neurona la denominamos presináptica y a esta posináptica ¿ya? cuando la hendidura sináptica es mayor ¿cierto? no hay posibilidad que los iones se comuniquen hacia acá por conducción saltatoria por ejemplo no acá van a encontrar una sustancia llamada neurotransmisores que están en una recícula y que se liberan hacia acá y al liberarse ¿cierto? esta neurona puede pueden suceder dos cosas abrir sus canales de sodio e iniciar un nuevo potencial de acción ¿cierto? o en este caso también se puede producir un potencial inhibitorio que lo vamos a ver cuando analicemos en mayor detalle esta entrada y salida de neurotransmisor por ahora lo importante es la hipotensión de acción entrada de sodio y salida de potasio veamos la siguiente noticia de National Geographic sinapsis el lenguaje de las neuronas en el cerebro 60 neurotransmisores distintos cada decisión cada estímulo cada movimiento genera un torrente de neurotransmisores químicos en distintas partes de tu cerebro en cuestión de milisegundos por el momento se han identificado más de 60 tipos de neurotransmisores cada uno de ellos con una señal concreta y de este modo las neuronas emisoras según el mensaje que se quiera enviar libera un neurotransmisor particular hay muchos neurotransmisores ¿cierto? adrenalina noradrenalina dopamina por mencionar los más conocidos después esta sustancia química ¿cierto? atraviesa esta hermedidura sináptica ¿cierto? en el cual estaba esta neurona presináptica y posináptica y llega a esta neurona a esta neurona posináptica las neuronas receptoras que es la posináptica ¿cierto? cuentan con una estructura química diseñada para unirse únicamente a determinados receptores como si fuesen llaves que encajan con una única cerradura de este modo interpretan el mensaje que les llega y es capaz de transmitirlo a la siguiente neurona jóvenes ¿qué es importante con respecto a lo que señala esta revista National Geographic? que estas sustancias que se transmiten entre una neurona y otra les vamos a denominar neurotransmisores es lo que viene más adelante ¿ya? ¿cuándo ocurre esto? cuando las dos neuronas están un poco más alejadas a esto se le llama sinapsis química entonces estos neurotransmisores ¿cierto? se liberan hacia la neurona posináptica pero la particularidad que tienen es que los neurotransmisores que se liberen ¿cierto? van a llegar a esta neurona pero esta neurona puede reaccionar como puede no reaccionar es decir puede generar un potencial de acción excitatorio o también puede generar un potencial de acción inhibitorio es decir no generar potencial de acción conceptos que vamos a ver más adelante por ahora lo importante es el potencial de acción entrada de sodio salida de potasio les pongo la siguiente situación problema ¿qué sucede con los neurotransmisores al consumir ciertas drogas como por ejemplo la cocaína? analícenlo un segundo ¿qué ocurrirá con estos neurotransmisores? estas sustancias que se liberan desde la neurona presináptica a la posináptica ¿qué sucederá cuando consumimos otro tipo de drogas también? por ejemplo como cannabis ¿cierto? por ejemplo como café ¿qué ocurre en nuestro cuerpo? bueno hay un neurotransmisor muy conocido que se llama dopamina que es liberado por la neurona presináptica acá tenemos una neurona presináptica y esta va a ser la neurona posináptica normalmente una proteína especializada llamada transportadora de dopamina recicla la dopamina devolviéndola a la neurona transmisora cuando se ha consumido cocaína esta se adhiere a la proteína transportadora de dopamina que es esta que está acá ¿cierto? y bloquea el proceso normal de reciclaje resultando en una acumulación de dopamina en la sinapsis lo que magnifica o exagera los efectos placenteros de la cocaína vamos a explicarlo en detalle esta situación problema a ver ahí tengo dos neuronas ¿cierto? y tengo una hendidura sináptica que es la comunicación entre las dos neuronas la vamos a ampliar ahí está aquí tengo los neurotransmisores de la neurona presináptica que es esta esta es la posináptica esta es la dopamina que se libera hacia el espacio sináptico hacia la hendidura sináptica y se adhiere a estos receptores la dopamina es un neurotransmisor que a nosotros nos mantiene con atención ¿ya? y también es un dopamino perdón es un neurotransmisor que liberamos en situaciones placenteras por ejemplo cuando cuando comemos chocolate por ejemplo liberamos dopamina la dopamina es un neurotransmisor que sirve mucho para concentrarse para estar alerta también en ciertas personas nos ponen alerta sobre todo aquellas personas que consumen por ejemplo fármacos del tipo Aradix por ejemplo Ritalin ¿cierto? que son fármacos para mantener la tensión pero veamos que ocurre con la cocaína específicamente ahí tengo entonces la neurona presináptica la neurona posináptica está acá abajo ahí tengo los vesículas con neurotransmisores en este caso dopamina recordemos que hay 60 según lo que señalaba el estudio de la National Archaeographic y acá tengo la neurona posináptica ahí tengo el receptor del neurotransmisor entonces vamos a ver qué es lo que ocurre el neurotransmisor cuando sale se une aquí y luego de unirse ¿cierto? genera un efecto que por ejemplo esta neurona abra sus canales de sodio para iniciar un potencial un potencial de acción en este caso este neurotransmisor la dopamina que se libera desde la neurona presináptica ¿cierto? llega a este receptor es reciclada después y vuelve a la neurona presináptica para ser reciclada ¿ok? y volver obviamente a utilizarla veamos cuál es el efecto lo que genera la cocaína la cocaína lo que hace es bloquear en este caso el recaptador de dopamina es decir la dopamina no se recicla no vuelve hacia la neurona presináptica entonces ¿qué ocurre? comienza a salir comienza a salir comienza a salir y comienza a llenar ciertos los receptores posinápticos excitando una y otra vez a esta neurona y esta neurona posináptica genera y genera potenciales de acción la dopamina sale se libera del receptor pero no puede ser reciclada no vuelve entonces vuelve a la endidura sináptica y se vuelve a unir al receptor generando uno y otro y otro y otro potencial de acción por consiguiente causando euforia causando una sensación de bienestar porque la descarga de dopamina es mayor ¿cierto? por acumulación principalmente eso es lo que ocurre para esta droga en específico todas las drogas actúan de distintas maneras ¿ok? pero lo que se quiere digamos resolver de acuerdo a la pregunta planteada es eso que las drogas ¿cierto? actúan aquí a nivel sináptico actúan entre una neurona y otra generando por supuesto ¿cierto? desbalances descoordinación ¿cierto? y situaciones por supuesto que alteran la fisiología ahí tenemos entonces la acumulación de dopamina para finalizar entonces les dejo la autovaluación ustedes deben completarla ¿cierto? aquí está este PPT recuerden que no deben enviarlo de vuelta ¿cierto? es material de aprendizaje y este video justamente es para ello para que ustedes de alguna manera logren comprender de mejor manera la presentación la próxima semana se les va a enviar entonces la guía de trabajo número 4 van a tener que usar este PPT ¿cierto? para desarrollar esa guía de trabajo y esa guía de trabajo recuerden que deben enviarla a nuestro correo ya para nosotros hacer revisión de ella ha sido un gusto ha sido muy grato tener que hacerles este video estamos partiendo y les pedimos también un poquito de tranquilidad si es que algunas cosas no se entienden no se comprenden de la mejor manera pero la verdad es que nos vamos a retroalimentar de muchos de ustedes sabiendo cómo recibieron este material ¿ya? pero eso ya nos queda por delante tenemos que ir afinando algunas cosas gracias espero que se encuentren muy bien junto a sus familias su profesor Cierta Ismael Morales y la profesora Clara Bea estamos atentos a sus inquietudes y por supuesto el colegio también está atento a lo que necesite y va a estar ahí para apoyarla chau chau que estén muy bien gracias 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 Gracias.